Moco, ¿puedes oírme? El gran colapso. Así es como llamamos la calamidad de esas décadas del pasado. Una época de caos. Todo estaba a la venta. Familia, amigos, la humanidad. La tecnología de Horizon es el único camino para poner fin a la guerra, para no perder nunca a los que amas. Horizon salvó al mundo. Pero ahora, ellos determinan quién vive y quién no. En cuanto a nosotros, ni el depredador, ni los obedientes, somos sobrevivientes. ¿Esto es realmente lo que quieres? Leonard. ¿Leonard? Hola, Moco. ¿Dónde estás? Te he estado observando durante mucho tiempo. Ven a verme, Moco. Tengo la respuesta que buscas. Te veré del otro lado.